Y con el título Panamericano de Racketball regresó al país Carlos Keller. Es mi primera vez que obtengo el primer lugar en la máxima categoría Open. Y bueno, dedicar este triunfo para todo Bolivia. Después de ocho años Bolivia tiene nuevamente un campeón Panamericano de Racket. Carlos Keller consiguió el oro en Chile. Hace ocho años el que consiguió este primer lugar fue mi entrenador Ricardo Monroy. Y bueno, lo volvimos a hacer y es un orgullo. Confiesa que fue un torneo bastante competitivo. Enfrenté a Guatemala y igual fue bastante duro. Me fui a tercera cancha, pero bueno, gracias a Dios pude avanzar. De ahí enfrentar a las grandes potencias como México, Estados Unidos. Y bueno, gracias a Dios pude llevarme al primer lugar. Sus próximos objetivos son los Juegos Sudamericanos en Cochabamba. Como estamos de locales, siempre ir por el oro. Igual vamos a enfrentar a países bastante fuertes como Colombia, Ecuador, Venezuela. Pero bueno, nosotros somos favoritos.